Los museos se están cambiando ya. Asistiremos a la reapertura del nuevo Museo de Arte de Lima, o simplemente el Mali, donde encontraremos lo más selecto del arte hecho en el Perú. Que nos preguntan, ¿qué es el arte? ¿qué es el museo? Y cada vez que volvamos al Mali, vamos a encontrar una respuesta. Estamos en una gran reapertura. Museos, puertas abiertas. Lunes a las 4 de la tarde, solo por TV Perú. Mucho más que ver.